Hermanas, antes de comenzar con este video, quiero aclararte que este video está muy largo. Así que agárrate para verlo, lo puedes escuchar como podcast, puedes ponerte a hacer tu quehacer, a lavar tus calcetas, a barrer, a trapear. Hermana, porque este video va a durar como hora y media, te cuento yo, porque está muy larga toda esta situación. ¡Ahhh! ¡Adiós y yo chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila. ¡Shiro de Shiro no Yume! ¡Hermana! Agárrate la peluca, el calzón, el tacón, el vestido, lo que traigas puesto, porque este video... ¡Es para echar pedo! Este video es para poner en su lugar a este vato... ¡Horroroso el viejo! ¡Horroroso el señor! Haciendo... ¿Quién te crees tú, eh? ¿Quién te crees? Sohyeon de Girl Generation es una dama, es una señora, a la cual se le tiene que respetar. Y tú muy aferrada, tú muy endiva, subida en tu ladrillo en el año 2018, haciéndole la gatada a mi comadre. Y a una mujer se le trata bien. Y simplemente por educación. ¿Qué a ti no te dieron educación en tu casa o qué? ¿Eh, chihuahuas? ¿Cómo le vas a hacer el desplante? ¿Cómo que le vas a hacer para allá su... Su manita tan bonita de mi comadre Sohyeon? ¡Oyeme, no! Eso aquí y en China se llama falta de profesionalismo. Mira, papacito. Si no te querías dedicar a la actuación, si no querías hacer escenas románticas, pues bueno, agarras un coche y te pones de Uber. O te vas de acomodador en un centro comercial, o te vas de contador, de administrador, otra cosa. ¡A otra cosa, mariposa! Pero si estás viendo que a lo que te vas a dedicar, tienes que besar a otras personas, tienes que tocarlas, tienes que fingir que estás enamorado de ellas. Y eso a ti no te gusta, pues mi chava. ¿Para qué te empleas? ¿Para qué? No, es que si ya vamos a esto, señor productor, estamos muy enojadas. Claro que sí, estamos muy... Ah, no, y aparte que... Espérate tantito. Tocaste tecladura. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Porque tal y como les dije en un en vivo en Instagram. Ah, porque todo este pedo que ha surgido alrededor de Kim Jonghyun y alrededor de la comadre Sojeji, a quien vimos más recientemente en It's OK No To Be OK. ¡Ah, no! Pues la bolita se la están dejando caer a mi comadre. ¡No, señora! Yo aquí te voy a decir algo. Aquí las dos tienen la culpa. Una por locochona, por aferrada, por querer controlar al mayate, por querer controlar al vato, por tenerlo agarrado en los huevos. Y el otro por dejarse, por dejarse manipular. El otro por ser un viejo culero horroroso. ¡Ay, no! Pero bueno, ustedes estarán diciendo, Shiro, cuéntanos qué está pasando porque te vemos muy furica. ¡Es que no! ¡Ay, no! Si estoy bien enojada. Aquí nadie se mete con las Girls' Generation, perdóname, te digo. Así seas la reina de Corea, la reina de España, la princesa de Francia. Tú con Girls' Generation no te metes. Y menos con mi comadre Sojion. No, hombre, ¿por qué dirán? Las Sowons ya ni existen. ¡Pap, ap, 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 ap! Las Sowons estamos aquí presentes. Más unidas que nunca. Las Sowons seguimos siendo las perras de siempre. Nada más no nos llenes el buche de piedrita. No nos metas el dedo en el loyuki. Porque nos ponemos como la Lupita D'Alessio. Somos la leona dormida. No te confíes, mamacita. Porque las Sowons seguimos más perras que nunca aquí. Y tú te metes con alguna de las nueve. Porque son nueve. Aunque una ya está en la China vendiendo su ropita Dabon. Pero aún así, tú te metes con cualquiera de las nueve. Y nosotras, mira. Hermana, no sabes. ¡Te comemos viva! Ay, no. Es que sí estoy bien enojada, señor productor. Porque me eché todo el chisme. Por eso estoy bien emputecida. Porque me eché todo el chisme. Ahorita voy a terminar vomitando los hígados yo aquí. Es que ¿Cómo te vas a meter con Sojión, señora? En la vida hay de todo. En la vida hay tipos y tipas que los ves bonitos. Que los ves guapos. Que los ves bien peinaditos. Que huelen rico. Pero por dentro son el mismísimo Lucifer. Por dentro están horrorosos. Y hay gente que la ves bonita. Que la ves guapa. Porque sus adentros son guapos. Porque sus adentros se cuidan. Pero hay tipejos que volteas de cabeza. Y no traen, pero ni para invitarte el agua de pingüica. Ay, no, hermanas. Estoy muy enojada. Porque además tú dijeras, bueno, la Sojión. Es malvada. La Sojión es la persona más buena del mundo. O sea, Jesucristo y Sojión. Blasfema ya yo aquí comparando. Y me hiciste llorar a Sojión. Y eso perdóname. Pero ni el Papa. Ni Jesús te lo va a perdonar. Por haber hecho llorar a mi comadre. Que es bonita, guapa, buena gente. Ella no se mete con nadie. Ella es muy linda. Ah, no. Pero la vieja. La vieja esta. La Kim Jung Hyun. Horroroso. Feo. Malandro. Dejándose manipular la otra. Lo tiene agarrado en los tanates. Si tú querías novio. Y que el novio no esté viendo a nadie. Pues bueno, agarras y te lo enganchas al cinto piteado. Te lo enganchas a la pantaleta, al calzón, al brasier. Te lo enganchas a la bota, donde tú quieras. Pero no me le prohíbes. Y menos si es su trabajo. Ah, porque aquí te digo. Ya todo mundo le está tirando toda esta bolita. La que está saliendo más afectada. En todo este pedo es mi comadre Sojieji. Y yo les dije. En ese en vivo que les hice. La que va a terminar pagando el pedo por todo esto. Va a ser Sojieji. Porque al vato mañana lo van a perdonar. ¿Por qué? Porque es hombre. Porque es guapo. Porque así somos. Al rato, en un mes, en dos meses. Que salga en una película, en un drama. Se nos va a olvidar todo este escándalo que hizo. Que mintió. Que se puso caprichoso. Que se salió de un drama. Que hizo llorar a mi comadre Sojion. Que le hizo desplante y medio. En la sesión de fotos. Durante todo el drama. Y durante una entrevista. Donde presentaron el drama. Al rato. Se nos va a olvidar. Y a la que los medios de comunicación. Y el público de Corea. Están atacando más. A esa mi comadre Sojieji. Y ok. Los dos tienen la culpa. Pero ¿por qué no están atacando? ¿Por qué no están pidiendo explicaciones por parte del vato? ¿Sabes por qué? Perdónamelo. Que te lo voy a decir con todas las letras habidas. Y por haber. Y aquí nadie está. Aquí yo no soy política para venirte a mentir. Pero ¿sabes por qué le están prestando más atención a ella? Porque tú. No eres relevante. Porque tú fuiste el que destapó el pedo. Pero aquí la relevante y la famosa. Es Oyeji. Por eso es que todo gira alrededor de ella. Perdóname si te di en tu autoestima. Y perdóname. Pero así se siente. Lo que le hiciste a mi comadre Sojión. Ay. Estoy bien encorajinada. Ay no. Pero mira hasta el estrés que traía yo. Eso era señor productor. Ese estrés traía yo guardado de no poder grabar este video. Y seguramente vamos a tener que censurar muchas cosas en este video señor productor. Porque si no se nos van a atacar la gente. Pero bueno. Te voy a contar todo con santo y seña lo que ha estado sucediendo. Ya ves que hace un par de días atrás yo te subí un video donde te hablaba acerca de lo que reveló la Dispatch. ¡Ah! Porque si creías que la Dispatch no estaba metida en este pedo. ¡Esa señora! ¡Ay! Agárrate porque es bien ponzoñosa la vieja. Mira. Ya ves que hace un par de días te digo que te subí un video donde te hablé acerca de los rumores que había alrededor de Kim Jonghyun. Y otra actriz con la cual participó en las grabaciones de Crash Lane on You. Supuestamente los medios de comunicación estos dos actores tenían una relación desde que grabaron aquel drama. Si tú no te enteraste de este tema te voy a dejar acá abajo en la caja de descripción el link a ese video. O si no por acá arriba para que vayas y te lo veas. Y te enteres como de que esa parte previa. A raíz de que salen todos estos comentarios y todos estos rumores. La agencia de la actriz involucrada y la agencia de este actor salieron a dar un comunicado negando todos los informes. Diciendo que ellos no tenían nada que ver. Que no eran novios que únicamente son amigos. Por otro lado también se ha informado que el actor Kim Jonghyun. Quien es el que está envuelto en todo este pedo. Y quien debería de ser el centro de todo la controversia. Porque él no está siendo el centro de la controversia. Aquí la controversia ya se desvió hacia mi comadre So Yejin. Que además tiene grandes proyectos en puerta. Y que por culpa de todo este escándalo han sido cancelados. Aquí en este canal de una vez yo te digo. Aquí no estamos del lado ni de él ni de ella. Los dos son igual de tóxicos. Necesitan ir a terapia. Y si todo lo que sacó la dispatch es verdad. Perdónenme señoras que yo se los diga. Pero necesitan ayuda. Esos comportamientos tóxicos. De querer controlar al vato y tenerlo amarrado al cinto piteado. Y el otro de dejarse manipular. Eso quiere decir que esa relación no iba muy bien. Que digamos que no era la mejor relación del mundo. Todos. Señor pro... Pinche pipa. ¡Ay no! ¡Cállate! ¡Estoy grabando! Se me va la inspiración vieja pendeja. Y sigue. Y me contesta. Contestona la vieja. Contestona la... Es la pipa hermano. Es la pipa. Es la pipa. Te das cuenta que vives en una colonia pobre cuando pasa el de la pipa ahí. Mira ahí va. Y pasa aquí atrás la vieja culera. ¡Ay no! Vamos a esperar a que pase. Yo creo que ya se cayó. ¡Ay no! ¡Ay no! Ya por favor. ¡Ponchele las llantas a la pipa! ¡Bajas de calle! Señor productor. Todos somos tóxicos. Y todos tenemos actitudes tóxicas. Lo importante de esto. Es saber reconocer esas actitudes. Y trabajar para tratar de disminuirlas. Y para poder llevar una convivencia sana. Y más en una relación amorosa. Cuando hay muchos factores alrededor. Que juegan para que esa relación. Sea emocionalmente sana. Mira si tú no estás emocionalmente bien contigo. No puedes ofrecer nada más a otra persona. Primero debes de cuidarte tú. Quererte tú. Entenderte. Saber que es lo que quieres. Entender todo lo que pasa dentro de tu cabeza. Con tus emociones. Para así tú poder ofrecer algo a la otra persona. Y poder sobrellevar este gran viaje que se llama vida. ¡Ay no señora! Yo ya voy para poeta. Ya poniéndonos serias en este pedo. Vamos a entrar ya de lleno a lo que ha estado pasando ya. Nos vamos a poner serias. Pues bueno. Resulta que a raíz de todos los rumores. Y de todos los informes que salieron acerca de que este actor andaba con su protagonista. De Crash Lane on You. Y luego de que dicen que no. El público de Corea. Trajo nuevamente una controversia que sucedió durante 2018. Que involucra a este actor que te digo que se llama Kim Jonghyun. Y a la integrante de Generación de Niñas. Sohyon. Sohyon se salió de SMTGM durante finales de 2017. E inicios de 2018. Porque durante 2018. Generación de Niñas hace su más reciente subunidad. Llamada OGG. Del cual el tema de promoción fue Lil Touch. Donde había únicamente 5 de las integrantes. Al salirse. Sohyon de SMTGM. Recibe propuestas. Porque ella anunció que iba a dedicar su carrera principalmente a la actuación en películas. En musicales. Y en dramas. En obra de teatro. Porque a ella le encanta mucho la actuación. Que el tema de la música lo iba a dejar descansar por un rato. Y entonces. A Sohyon le llega una propuesta para protagonizar un drama titulado Time. Este drama era de corte melodramático. Esto es importante en todo este escándalo. Porque el género de este drama era romance, melodrama y pues la tocación hermanas. O sea que los dos personajes principales iban a tener escenas demasiado fuertes de contacto físico. Besos, abrazos, cariñitos, arrumacos. Lo que allá en Corea del Sur se le llama el skinship. El skinship, porque hemos visto mucho esta palabra últimamente en este escándalo. Y seguramente muchos de ustedes, al igual que yo, no conocía la terminología del skinship. Ahí te va. El skinship son las muestras de afecto físico que se da entre personas muy muy cercanas. Allá en Corea del Sur. Este término, a pesar de que es una combinación de skin, que es una palabra en inglés, no tiene una definición en inglés. Podría traducirse como contacto de piel, más o menos. Pero realmente esta palabra carece de un significado dentro del diccionario en inglés. Pero, en Japón y en China, el skinship se trata de el contacto físico y las muestras de afecto muy cercanas que hay entre dos personas que mantienen una conexión muy especial. Llámese familia, amigos, pareja o personas que son conocidas pero que tienen un vínculo muy fuerte. El skinship no se puede hacer con cualquier persona. No puedo llegar yo, contigo, que te acabo de conocer, y ya empezar a abrazarte, a tocarte el brazo, a tocarte el hombro, a darte un beso, ¿sabe? Porque eso se llama acoso. El skinship es estas muestras de afecto que vemos principalmente en el K-Pop. No hay que confundir el skinship con el fanservice. Porque el fanservice es otra cosa. El fanservice ya es sugerir al público que en este contacto, que en esta relación, existe algo, pues, más pasional, más de los adentros. ¡Qué fuerte, hermana! Más, más erótico. Y no, el fanservice es algo más erótico y el skinship simplemente es el contacto. Por ejemplo, cuando los integrantes de algún grupo de K-Pop llega un integrante por detrás y lo abraza o le da un beso en la mejilla, un beso en la frente, le hace piojito. Mucho de este skinship dentro del K-Pop tiene que ver con darle material al fandom para que pueda, pues, vivir la fantasía. Dentro de los dramas, el skinship es catalogado todos aquellos contactos físicos que tienen los personajes para poder crear una atmósfera de romance. Por ejemplo, el hecho de darse un beso, el hecho de que de repente estén saltando y se caigan y uno caiga encima del otro, pero sin sugerir nada más. Todo ese tipo de acciones, contacto físico romántico. Eso es el skinship dentro de los dramas coreanos. Ahorita vas a entender por qué esta palabra de skinship es tan importante. Pues resulta que cuando So-hyun acepta grabar este drama, se informa que el actor encargado de protagonizar el drama por la parte masculina va a ser Kim Jong-hyun, que había debutado durante 2014 en un cortometraje. So-hyun, para este punto, esto fue en 2018, para este punto So-hyun ya llevaba más de 10 años dentro del mundo del entretenimiento, porque un año antes había sido el aniversario número 10 de Girls' Generation y llevaba ya cerca de 7 años dentro del mundo de la actuación, porque So-hyun debutó como actriz en un papel principal durante el año 2013. Les estoy hablando de todo esto porque es muy importante en cómo se va desarrollando toda esta polémica. Pues resulta que todo esto explotó cuando se hace la presentación del drama en el año 2018. En el año 2018, en el año 2018, el drama llamado Time iba a ser presentado a los medios de comunicación, iba a ser presentado en una conferencia de prensa. Y ya sabemos que normalmente ahí en Corea del Sur, cuando se hacen las presentaciones de los K-dramas, asiste el elenco principal y entra en esta atmósfera de querernos vender la fantasía del drama. Explican sus personajes y nos explican de qué va la trama del drama. Resulta que en una de estas partes el público se da cuenta que cuando So-hyun intenta agarrarle el brazo al actor, para una fotografía el actor se queda viendo su brazo y lo quita. Aquí en la pantalla les voy a poner eso. Mi comadre So-hyun está muy linda, muy mona, ella riéndose y se voltea y se ve que le pregunta algo. Supongo yo que le quiso preguntar como, oye, ¿te puedo agarrar el brazo? Y él inmediatamente hace el brazo para atrás, se la queda viendo y se pone a ver hacia las cámaras. ¡Muy serio! Esto, hermanas, durante 2018 puso los pelos de punta del fandom de Generación de Niñas, que es el fandom de So-hyun, y también del público de Corea que no entendían qué estaba pasando. Si es que no había una buena química entre los dos protagonistas, no se llevaban bien, pero lejos de que el público, también aquí tienen la culpa, las internautas coreanas aferradas. En vez de que se cuestionara qué es lo que pasaba dentro, cuál era la relación de los dos personajes, inmediatamente el público de Corea se fue a atacar a So-hyun. Y entonces cambiaron la narrativa de esta situación, culpando a So-hyun, culpando a la mujer, de que ella era la culpable de que el actor se hubiera portado grosero y respetuoso, y que no tuviera profesionalismo al trabajar. ¿Cómo te atreves, maldita? Lo que el público opinó en ese momento es que So-hyun era menor que él en cuanto al tiempo que llevaba ya dentro del mundo de la industria. Porque podrá llevar 30 años en el mundo de la música si tú quieres, pero ella como actriz debutó después de él. Y todo el fandom se quedó como que en AU. ¿Ok? O sea, ¿cómo? Esto ya no escaló a mayores, el fandom de generación de niñas tampoco ya no dijo nada, era meterse en un pleito de fandoms de nunca acabar. El chiste es que ahora se ha revelado recientemente que So-hyun sí es mayor que él en el mundo de la actuación, porque So-hyun había debutado durante el año 2013 con una participación en un drama, mientras que él debutó hasta el año 2014 en un cortometraje donde fue parte del elenco. Y aún así, él se portó grosero con So-hyun. ¿Qué tiene esto que ver? Pues bueno, recordemos que la cultura de Corea es muy diferente a la de nosotros. Y en Corea del Sur sí está muy marcado el hecho de los actores señores o seniors, y de los zambes, y de los principiantes y de los experimentados. En Corea del Sur sí está muy marcado esto de que los novatos, los principiantes, los que llevan menor tiempo dentro del mundo del entretenimiento, llámese K-pop o dramas, le deben mostrar mayor respeto a las personas que ya están experimentadas, así sea simplemente por un año. Y en este caso, So-hyun estaba en una posición de ser la mayor, o sea, de ser la señor de él, porque él había debutado un año después del que había debutado So-hyun dentro del mundo de la actuación. Y en ese caso, tampoco es como de que él iba a llegar y ponerle flores y velas, no. Pero sí hablarle con respeto, ya si mi comadre So-hyun decía, oye, háblame de tú, aquí no hay... O sea, vamos a ser compañeros, pues la cosa es muy diferente, pero de primeras a primeras esta acción de quitar el brazo y de hacerle fuchi a mi comadre, como si mi comadre So-hyun estuviera apestada, ¡Perdóname tú! ¡Qué chivisa ridícula! ¡Ella es una leyenda! ¡Perdóname la vida! ¡Ay, no es que estoy llenando! ¡Es que así como están las cosas aquí de pobre... No, y ahorita yo que te cuente lo que le pasó a mi comadre, cállate la boca, porque la otra vieja, obedeciendo lo que le mandaba a la otra, y por otro lado, hacía llorar a mi comadre So-hyun. Pues bueno, resulta que So-hyun es mayor que él en el mundo de la actuación, y aún así, este señor tuvo el atrevimiento, la osadía de hacerle un desplante, de hacerle la gatada, de voltearle la peluca. Mi comadre So-hyun jamás dijo nada sobre esta situación, jamás se expresó de mala manera del actor, a pesar de que el actor abandonó el proyecto. Ah, porque ahorita te voy a contar todo eso, tú dirás, no me va a contar, ¡Sí te voy a contar! ¡Claro que te voy a contar todo! Estamos apenas en la primera partecita de este chisme que está larguísimo, hermanas. Ya, pasa todo el tema de la conferencia de prensa, So-hyun no dice nada, a pesar de que se hace todo un escándalo, pero quienes sí salieron a dar un comunicado al público, fue la agencia que se encarga del manejo de este actor hasta el momento, porque te recuerdo que la agencia de este actor está en pláticas para ver si renueva o no contrato con él. Pues resulta que lo que dijo en aquel momento la agencia que lo maneja es que el actor Kim Jin, ¿cómo se llama? Que el actor Kim Jung Hyun estaba muy metido en su papel, que no podía despegarse de su papel porque él es actor de método. Y él se metió tanto en el papel, en el personaje, que no podía desprenderse del personaje, e incluso en las conferencias de prensa, e incluso en su vida cotidiana, él estaba muy metido en el personaje y no podía desprenderse del personaje. ¡Ay, por favor, no sea ridícula! El chiste es que en 2018, con eso, se quitaron de encima todas las críticas. Señora y señor, pero con personaje o sin personaje, hay algo que se llama educación y que se llama profesionalismo. Y si estás viendo que mi comadre, cualquiera que sea, hombre, quimera, mujer, sojión, no sojión, te está dando la mano, te está siendo amable contigo, lo mínimo que haces es poner el brazo, aunque tú sigas en tu papel serio, pero hay formas de verte amable. El público trajo, el público de Corea es una gozadera en este tipo de temas, porque ellas hacen todo el trabajo de investigadoras, y dijeron, ¡ay! Pues, ¿se acuerdan que en 2018 este vato estaba metido en un pedo? Pues, vamos a traerlo de nuevo. Tú dirás, bueno, el público de Corea sacó esto, y va a ser algo que ya pasó. ¡Ah, ah, 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 ah! No, hermana, agárrate, porque entonces ya se involucró el staff que grabó en 2018 este drama para dar algunos tintes, algunos comentarios sobre esta situación. Pues, resulta que el staff que grabó Time en el año 2018 hablaron acerca de todo lo que vivieron mientras grababan este drama. Ahorita te voy a decir por qué es que ha empezado a surgir todo esto. Resulta que una parte del staff habló diciendo que en varias ocasiones este actor había pedido al director y había pedido al guionista que cambiara la historia para que él no tuviera contacto con Sujión, para que no la agarrara de las manos, para que Sujión no lo pudiera tocar, para que a él no tuviera que tocar a Sujión, que ni siquiera se pudieran ver a los ojos, y que nada de besos. Esto es lo que se le llama el skinship. Se rumorea, se habló entonces de que este actor le pidió al director y al creador del drama que eliminara la mayor cantidad de escenas de skinship para que él no tuviera contacto con Sujión. Y además, supuestamente, amenazaba al director y al creador del drama porque lo que él alegaba en ese momento es que padecía de problemas de salud, problemas emocionales, y entonces él amenazaba con tener una recaída en caso de que el director y toda esta gente no le cumpliera lo que él estaba pidiendo. Todo esto fue lo que narraron parte del staff que grabó el drama en aquel entonces. Y que incluso, en una ocasión, el guionista del drama, el escritor del drama, estaba a punto de ser hospitalizado y que aún así, este hombre, pues no estaba contento como estaba escrita la historia y le pidió al escritor, a pesar de que estaba a punto de ser hospitalizado, que cambiara cosas del drama. Y por eso, este personal del staff reveló que el escritor aún, a estar a nada de hospitalizarlo, seguía modificando el drama para tener contento a este actor. Que ahora, digo yo, ¿que no había un contrato? ¿que no había de por medio un contrato donde decía que el señor tenía que seguir las órdenes del director y que tenía que hacer? O sea, también yo aquí no entiendo cómo es que la producción lo dejó hacer tantas cosas, tanto desvergue. Hay un contrato, y firmaste un contrato en el que dice que tienes que grabar este drama y está especificado todo lo que tienes que hacer y no le puedes andar haciendo un desplante a la otra actriz porque tú no sabes cómo la puedes dañar. ¿Estás de acuerdo? Yo también digo que el director y el guionista no se agarraron los tanates para ponerlo en su lugar y decirle Mira, no papacito, aquí eres el actor, aquí eres el talento y aquí vienes a trabajar y a recibir indicaciones del director que es el encargado de que este drama tenga éxito y de que se vea bien y que vaya acorde a la historia. Que también ustedes tantito no caben la cabeza. Ay, no, pero bueno, es que también, ahí te va. Este actor amenazaba con tener una recaída y entonces todo el staff se asustó y dijeron, no, pues el tema de la salud es muy delicado no puede pasar, o sea, no podemos exponer al actor tal vez en ese sentido del tema de la salud de que pudiera tener una recaída es que el staff le cumplió lo que él pedía pero también ahora me digo yo ¿Dónde estaba la agencia del actor? Porque aparentemente la agencia no estaba enterada de todo este pedo o porque el director, el guionista no habló con la agencia Oye, ¿sabes qué? Tu idol, tu actor no está siguiendo indicaciones no está dando el ancho y pues hay cláusulas dentro de los contratos de que si los actores o el talento no pone de su parte o hace que el proyecto se entorpezca tienen que pagar multas y tienen que pagar compensaciones ¿Dónde está todo eso? Yo me pregunto también todo esto está muy turbio pero bueno esta parte del personal, del staff de este drama siguió hablando acerca de toda esta situación y recordó que en una ocasión el personaje que interpretaba a este actor tenía que tocarle la mano al personaje de Sojión que de hecho la trama de este drama va que el personaje que interpretaba a este actor tenía que estar locamente enamorado del personaje de Sojión ¿Qué te imaginas tú cuando dices que estás locamente enamorado? ¿Qué haces tú cuando estás locamente enamorada de alguien? Digo yo cuando me vuelvo loca enamorada de alguien lo abrazo le agarro la mano le agarro el también y también o sea ¿sabes? como cariñitos no te la pasas ahí como piedra porque si vas a querer una piedra pues mira mejor me compro una silla y que esté ahí la silla ahí yo solito ahí viéndola pues resulta que cuando a este actor le tocaba agarrarle la mano a Sojión inmediatamente de que decían corte agarraba una toallita de humedad se limpiaba las manos como si mi comadre como si mi comadre tuviera que no había Kobe en ese tiempo como si mi comadre estuviera apestada le sudaban las manos y se nos acabó la batería lo bueno es que si me acuerdo en que parte me quedé hermanas déjenme pongo a cargar nuevamente la batería y les sigo grabando este video porque estoy muy enojada estoy muy enojada hermanas estamos de vuelta seguramente van a ver un cambio en la calidad de la vida porque pues en lo que se carga la cámara son como hora y media y luego a mi se me va a pasar el coraje y ya no va a ser lo mismo ya no va a ser tan chistoso entonces estoy grabando con el teléfono espero y el micrófono no me haga la gatada y le voy a bajar tantito para que haya un buen audio espéreme tantito a una sola te estaba yo contando que si como mi comadre Sojión estuviera que apestada si le sudara la mano como si hubiera comido chetos como porque vas y te limpias la mano que falta de respeto oye no te enseñaron educación en tu casa mi comadre Sojión se ha de haber sentido la peor la peor y de hecho la persona del staff de este drama que hablo de esta situación reveló que luego de esto Sojión se fue a su camerino a llorar imagínate y aquí es donde yo digo quien te crees tu para hacer llorar a Sojión de Girls Melhoration o sea vieja horrorosa ay no no se como decirle el equipo de producción de este drama hablo de todos estos pequeños detalles que sucedían dentro de la grabación del drama pero que nadie se daba cuenta o sea no es que no se dieran cuenta se daban cuenta de lo que estaba sucediendo verdad porque 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 ciegas no son pero todo esto creían que era por las situaciones que el actor estaba viviendo que supuestamente le dijo al equipo de producción que estaban viviendo después de eso el equipo de producción se empezó a dar cuenta de que el idol se la pasaba mucho tiempo en el teléfono se la pasaba de un lado para otro y que esas situaciones difíciles que el decía padecer no coincidían con el comportamiento que mostraba dentro del drama ah porque les digo que Sojión jamás habló de esta situación Sojión jamás habló nada malo de este actor jamás hizo referencia a toda esta situación que vivió con este drama que vivió con este actor ella siempre se mostró muy respetuosa hacia él hacia su compañero y que pues para este punto los rumores de que este actor había abandonado este drama ahorita vamos a llegar a ese punto y de que la forma en la que trataba Sojión era porque no tenían química porque no se llevaban bien y porque supuestamente se debía a que pues no había por ahí nada que él no no soportaba a su coprotagonista ante toda esta situación ah porque Sojión se aventó todos estos comentarios Sojión se aventó todo esto pero jamás ella dijo nada jamás se pronunció al respecto ella muy propia salvando el proyecto del drama en el que estaba participando para este punto Sojión luego de haber trabajado para este drama dio una entrevista en ese mismo año para una revista donde le preguntaron acerca de lo que vivió en la grabación de este drama porque ahí les va hagan de cuenta que luego de que este actor todo esto lo reveló Dispeche pero me estoy adelantando un poquito luego de que este actor solicitara modificar el drama y que el director y de que el guionista del drama eliminaran todas las escenas donde el tuviera contacto con Sojión besos agarros abrazos las quitara porque el no quería acercarse a Sojión y no era únicamente a Sojión era a todo el staff femenino no únicamente a Sojión pero como Sojión era la cara del proyecto y era con la que tenía estas escenas pues de Skinship ella fue la que recibió mayormente todo este impacto después de haberle pedido todo esto al guionista y al director y de que el guionista del drama aceptara y modificara muchas cosas pues el señor bien quitado de la pena agarró y antes de que el drama se finalizara en los últimos cuatro capítulos antes de que se grabaran esos últimos cuatro capítulos el señor dijo ¿saben qué? yo me paro y me voy ya no quiero estar en este drama y agarró y abandonó el proyecto dejando a mi comadre Sujión solita a la deriva en ese drama o sea Sujión se iba a encargar de llevar el timón de ese barco llevar ella solita y sacar a flote el drama en sus cuatro últimos episodios ella jamás se inmutó aunque por dentro ella estaba desboronándose ella la estaba pasando muy mal desde que iniciaron las grabaciones del drama porque así lo dijo en una entrevista que ella la estaba pasando muy mal pero ella no podía mostrarse tan débil no podía mostrar que tenía miedo porque toda una producción dependía de ella porque el hecho de sacar a flote el proyecto dependía de de ella y de cómo fuera a actuar aprende ahí no porque el señor se fue no porque el señor se puso sus moños durante todo el chingado drama mi comadre pico de cera ella agarró se fue el señor y dijo bueno ok qué vamos a hacer hacia dónde qué giro le vamos a dar el drama porque después de que este señor se salió el director y el guionista tuvieron que cambiar el drama tuvieron que cambiar la forma en la que se iba a desarrollar el drama para que no se hubiera tan evidente la salida de este actor que aparentemente el actor termina sufriendo un accidente en una playa y que incluso el equipo de producción cuando grabaron esa escena se sintieron muy incómodos el equipo de producción reveló que durante todo el tiempo del rodaje se sentían muy incómodos con la forma en la que actuaba este señor y con la forma en la que trataba a Sojion porque Sojion era la que estaba recibiendo estos tratos entonces el equipo de producción reveló que si estaban demasiado incómodos y que sentían mucha pena por Sojion que era la que estaba soportando esto ay yo que tan mira a mi me hubieran hecho eso y yo le digo yo me paro si yo veo que el tipo no me quiere agarrar la mano y en la escena dice que me tienes que agarrar la mano yo si me paro y le digo mira pues ni que tan bueno te estuvieras porque ganas de agarrarte la mano yo no tengo no creas que eres el único tu también me das asco no te quiero agarrar la mano pero sabes que es mi trabajo o lo haces o agarra tus pelucas y vete y se consigue a otro actor que si quiera trabajar y que si tenga profesionalismo pero si te vas a andar poniendo tus moños mira aquí no es papelería para poner moños agarras y te me vas y yo le digo al director oigan que onda ustedes no pueden hacer nada porque no solamente está entorpeciendo mi trabajo no solamente voy a quedar mal yo como actriz está entorpeciendo el trabajo de todo un equipo que no tiene por qué soportar los pedos y los desplantes y los caprichos de esta persona yo si me paro y le digo ah no me quieres besar no te preocupes no eres el único yo tampoco quiero besarte yo tampoco quiero tocarte yo tampoco quiero que parezcamos que nos estamos ahí pero es mi trabajo y si no quieres pues bueno platícalo con tu gente y evalúate y chécate y ve a terapia porque si esto te causa conflicto que es tu trabajo pues papacito mijito chulo estás en la carrera equivocada es que te digo una es latina y las latinas somos muy así las latinas somos pero allá en Corea la gente es muy diferente allá en Corea mi comadre su gión se la aguanto y que guerrera que luchona que potra y que empoderada mi comadre que tuvo que soportarse esas son mujeres mujeres con corazón de hombre como dice la diva de México regresando a el tema de mi comadre su gión en esta entrevista que dio en aquellos tiempos a una revista habló de cómo se sintió luego de la salida del actor del proyecto y con todo lo que venía cargando y ella lo único que dijo ella no habló de él ella de hecho fue muy empática con él y dijo que trataba de entender por lo que él estaba pasando y por qué actuó de esa manera y que pues deseaba que lo que estuviera pasando en ese momento se pudiera solucionar porque lo primero es la salud emocional de las personas pero también compartió que justamente hablando de la salud emocional cuando surgió todo esto ella quedó muy shook ella no sabía cómo actuar porque toda la responsabilidad del proyecto estaba recayendo en ella estaba todos los cuatro últimos capítulos las riendas del proyecto en la parte de la actuación de ya proyectarlo a la televisión estaba sobre ella ella se sentía muy presionada que incluso tuvo que ir a terapia después de toda esta situación porque fue algo muy fuerte para ella tanto anímicamente como físicamente ella se sentía muy vulnerable pero nunca dejó que esas emociones la dominaran en el set ella siempre salía fresca seria serena morena a darlo todo en el set a darlo todo cuando estaba actuando para que justamente no hubiera más personas y no retrasar todo ella también habló que por todos los medios trató de no enfermarse en esas semanas en las que le tocaba grabar porque eran jornadas muy largas de grabación para finalizar los cuatro últimos capítulos hermana y llegamos al meollo de este asunto y llegamos a la parte en la que la actriz So Ye Ji fue involucrada te acuerdas que al principio del video te dije que hace un par de días la dispatch sacó un comunicado un artículo donde relacionaban al actor Kim Jung Hyun con una actriz que participó en el drama Crash Lane on You y luego pues las agencias de ambos lo negaron la dispatch aprovechando que el mismo público de Corea fue quien trajo a la mesa todos los escándalos de este actor con Sugión en el año 2018 la dispatch muy emperrada muy enojada de que este idol no hubiera aceptado que si andaba con esta actriz y que les hayan hecho la gatada y les tumbaron el evento con su artículo la dispatch en venganza dijo no quieres aceptarlo o sea estás renuente pues que te parece nada más te comento yo que te parece si traemos de nuevo tu escándalo de 2018 tus rumores de noviazgo con una actriz revelamos mensajes y te sepultamos porque eso hizo la dispatch hermana la dispatch no se anda con mamadas sabe Dios de donde esa señora fue a traer capturas de pantalla de los mensajes que se intercambiaba este actor con la actriz Soye Ji y aquí es donde hermanas todas nos atacamos porque hasta este punto el malvado de la historia pues es el actor detrás de todo esto aparentemente hay hermanas una mente maquiavélica y entonces ahora la culpa se la comparte con otra personita que es mi comadre a quien vimos en It's Ok No To Be Ok que hermanas agárrate porque está bien fuerte a grandes rasgos porque tampoco nos vamos a ir con detallito con detallito de lo que dijo la dispatch porque es bien largo a grandes rasgos número uno dispatch logró obtener una copia del guión original del drama time en el que participó este actor y su guión durante el año 2018 entonces la comadre dispatch como buena chismosa se puso a comparar las escenas del guión original con las escenas que se transmitieron del drama en el año 2018 y se dieron cuenta que este actor pidió que no se grabaran más de 13 escenas de skip ship con su guión dentro de este drama es decir que el rechazó grabar 13 escenas de contacto físico romántico con mi comadre su guión dentro del drama y agárrate porque supuestamente todo esto fue por órdenes de la actriz C-O-Y-G con la cual tenía una relación en aquellos años las dos comadres se andaban dando para sus tunas pero aparentemente muy loquitas las dos muy celosas muy tóxicas todo esto que te voy a contar son rumores porque a pesar de que salieron dentro de dispatch todo esto es allegedly supuestamente porque ni la agencia de la actriz ni tampoco la agencia del actor han hablado acerca de toda esta situación ya dieron unos cuantos comunicados principalmente la este la agencia de So-Y-G ya dio un comunicado donde aclaró la situación de estos mensajes que aparentemente si fueron no manipulados pero acomodados de una manera para que se entendiera otra cosa para que se para que no hubiera un contexto completo que mira eso no te lo discuto porque se sabe que la dispatch es muy de esas es muy de manipular las cosas a su conveniencia pero bueno vamos paso a pasito ahorita vamos a llegar a esa parte resulta que pues dispatch obtiene el libreto original de este drama y empieza a comparar todas las escenas románticas que hay dentro del drama y de las escenas románticas que debieron de haberse grabado en base al guion y se dieron cuenta que hay más de tres escenas que fueron modificadas en las cuales el personaje de su guion y el personaje de este actor tenían contacto físico tenían cariñitos y no se hicieron así y que estos cambios fueron muy evidentes porque durante todo el drama se puede ver al personaje del actor pues muy malhumorado como que haciéndole caras a su guion no tocándola como muy incómodo entonces en aquellos años cuando pasó todo esto el público opinaba que la incomodidad del actor era provocada por su guion entonces en este punto le echaron la culpa a su guion y no pues o sea como de que trataron de cambiar la narrativa para favorecer a este señor les digo porque decían que el llevaba más tiempo dentro del mundo de la actuación que su guion esto que reveló Dispatch es bastante largo todos estos puntos los explica Dispatch muy bien si ustedes los quieren ir a leer pues por ahí busquenlo pero una de las escenas más llamativas fue una escena donde están en una boda y se supone que los dos personajes están casando y que cuando alguien se casa por sentido común pues la pareja se toma de la mano no su guion se está agarrando su vestidito y el vato va con una cara de que trae una diarrea el vato tiene una cara de va todo serio con los puños así cerrados y la pobrecita de mi comadre su guion agarrándose su vestidito bonito ay no que feo yo ese drama no lo vi afortunadamente porque hubiera yo hecho los cora como se involucra a la comadre So Yeji pues por aquellos años había muchos rumores de que estos dos actores mantenían una relación en aquellos años esta actriz era o sea no era lo que es ahorita en aquellos años esta actriz estaba de cierta manera comenzando no era tan popular recordemos que la popularidad de esta actriz llegó apenas el año pasado por su participación en It's OK No To Be OK que hizo un papel fantástico que ahora viéndolo en retrospectiva pues muy alejado de ese papel no está mi comadre porque la Kumun Jung estaba bien cucú la Kumun Jung era un personaje posesivo que quería hacer lo que ella quería era berrinchudo era un personaje muy complejo si traía un mensaje positivo para la salud mental venía arrastrando traumas y todo pero el carácter que mostraba el personaje de Kumun Jung era el de traer agarrado de los tanates al Kim Soo Hyun acuérdate que no quería que viera otras personas que lo quería únicamente tener para ella que hasta se lo llevó a vivir a su castillo con el hermano del personaje de Kim Soo Hyun también de que no le pintara a nadie más o sea muy 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 alejado de ese personaje mi comadre entra en este escándalo porque Dispatch no nada más se quedó ahí dijo no para qué para qué si vamos a hacer las cosas las vamos a hacer bien y que revelan unas capturas de mensajes entre este actor y esta actriz en el que aparentemente era esta actriz quien le pedía a este actor que le pidiera al director eliminar todas las escenas de Skinship le pedía que no se acercara al staff femenino que no los saludara que no los viera la cara le pedía que no se acercara a su coprotagonista que no la besara que no la tocara y que tratara de evitar todo tipo de acercamiento físico con esta con pues con Sohyon que no tuvieran escenas de Skinship y que de cierta manera como que si ustedes no han leído los mensajes están bastante fuertes están bastante complicados en los que ella le dice como de que no pídele a los directores estás haciendo muy bien de que no la toques estás haciendo muy bien al eliminar todo el Skinship sigue así tú vas muy bien si tú quieres que yo me sienta bien también debes de actuar bien como que unos mensajes bastante tóxicos y aquí voy yo a opinar hermanas yo ya leí los mensajes y la verdad es que si son unos mensajes bien tóxicos son unos mensajes si todo esto resulta ser verdad y todo esto resulta que si son mensajes que fueron enviados por mi comadre al otro vato pues hermana vete a terapia de verdad de verdad te lo digo y no en mal plan no en plan de que te estemos juzgando todo mundo tenemos pedos todo mundo tenemos comportamientos que debemos de trabajar y no está mal aceptarlo no debe de ser motivo de vergüenza al contrario debe de ser motivo de orgullo de decir oigan saben que en aquellos tiempos estaba mal actuaba de esta manera pero he buscado ayuda estoy trabajando para ya no ser esa persona y se aplaude y no pasa nada porque errores puede tener cualquiera visto desde el otro lado del punto del vato si tú estás viendo que una persona te está manipulando y te está diciendo no te puedes llevar con esa persona no la puedes tocar y que además es tu trabajo oye pues yo agarro meto mis pelucas a mi maleta y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa cristo rey que voy a andar ahí yo metida en una relación enferma donde me prohíben a quien hablarle a quien no hablarle donde me prohíben con quien o con quien no trabajar es que mira papacitos los dos si ustedes dos son celosos pues no se dediquen a eso porque el trabajo en el que están es de andarse besuqueando con todos los actores y no por eso ya vas a terminar enclochada con uno de ellos que bueno en su caso aparentemente fue así porque se hicieron novios después de haber trabajado en una película dicen por ahí la actriz se vio involucrada porque aparentemente todos los pedidos y todas las modificaciones que este actor pidió hacerle al drama en el que participaba con su gión fueron por petición de la actriz que en ese momento era su pareja que ella le pedía como de que que no tuviera tanto acercamiento como que lo manipulaba si tanto quieres que tu pareja no trabaje y que tu pareja no esté viendo a nadie más ya te dije amarratelo al cinto piteado cuelgatelo de la oreja como arete para que lo cargues todo el día ahí para que lo puedas tener ahí si estás viendo que te están manipulando corre agarra tus maletas y corre con tacón de aguja pero corre para que te quedas en una relación enferma ahora también viejas brutas si tienen este tipo de mensajes elimínenlos para que los guardan al rato salen ahí si ya saben que son tóxicas y que cuando anduvieron con alguien fueron tóxicas los dos bueno pues reset reset a todo elimínenlo para que no salgan ahí expuestas en la dispatch hermana este es un consejo que yo te doy para que al rato no te quiero ver yo la nota roja no te quiero yo ver en sociales ahí expuesta con tus capturas de pantalla que digo también la debo de aplicar yo señor productor porque luego tengo unas la mayoría de mis pláticas que tengo son muy eróticas entonces pues por eso no hay pedo pero luego si soy bien cerda pero elimínenlo peor ustedes que son figuras públicas por dios por el amor de dios por el piecito del santo niño de atocha eliminen todo eso si se mandaron la foto si se mandaron ah porque se mandaron fotos porque estos dos aparentemente mi comadre actriz le pedía fotos del set para ver con quien estaba para ver con quien carteaba para ver si se le acercaba alguien más si se mandan todo eso si se mandaron la foto ahí eliminen todo eso por dios hermanas y esto que te cuento esto es de dos actores pero esto pasa en la vida cotidiana eso pasa en México eso pasa en todos lados ahí está la pareja a mi comadre muy lista le quita la quincena al marido le dan 20 pesos para que se haga una recarga de 20 pesos y le andan monitoreando la recarga de 20 pesos tienen hasta las contraseñas del instagram del facebook del whatsapp para ver con quien mensajea la otra persona a ese nivel de 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 espiar a la pareja llega la gente no hagan eso oigan regresando al tema de los dos actores como les dije en el en vivo que les hice en instagram no es cuestión de a ver quien es el culpable de quien trató mal a sujión ya ya trataron mal a sujión una disculpa perdónanos no era nuestra intención ya hasta ahí que disculpen con sujión que platiquen con ella si lo quieran hacer saber al público que bien si no también o sea pero que que le den una disculpa a mi comadre sujión porque ella no tiene nada que ver en este pedo aquí no se buscan culpables aquí no estamos a favor del vato ni a favor de mi comadre yo soy muy fan de esta actriz de verdad desde que la vi en it's ok no to be ok y luego la vi en otro drama que está en netflix donde ella también es actrizaza el hecho de que ella esté involucrada en este escándalo no le quita lo talentosa que es por eso yo cuando vi que involucraron a sojeji aquí yo dije no no cristo sáquenla de ahí ayúdenla no la dejen ahí por favor porque es de mis favoritas es de mis favoritas en la actualidad estoy rezándole a todos los dioses coreanos para que mi comadre salga bien librada de esta porque yo les decía en mi en vivo lo que va a pasar en esto es que todos se van a ir en contra de ella nada más por los mensajes todo mundo se va a ir en contra de ella y van a volver víctima a este señor al actor al actor lo van a convertir en víctima y van a empezar a decir ay pobrecito ella lo manipuló ay pobrecito sufría si si sufría y lo manipuló pero también él tuvo la culpa por no haberse salido de ahí y porque también se reveló en el comunicado que dio la agencia de So Ye Ji que él también le mandaba mensajes así a ella y que nada más se publicaron los mensajes de ella cambiando la narrativa para hacerla quedar mal a ella y les dije este tema se va a sesgar en contra de la actriz ¿por qué? porque es mujer porque es la más famosa y al vato al actor van a ver que va a salir bien librado de eso y al rato van a estar todos ay pobrecito y se le va a perdonar todo nada más porque es vato porque de este lado del mundo la gente está tan ciega los fanáticos de los dramas estamos tan ciegos que nada más vemos un actor que es coreano que tiene rasgos asiáticos y ya estamos todas con la pantufla mojada y le perdonamos todo les digo aquí ambos tienen la culpa ambos cometieron errores el por dejarse también revelaron además de esto para promocionar el drama tuvieron que hacer una sesión de fotos en una revista muy popular de Corea y que antes de hacer la sesión de fotos le enviaron a todo el personal del drama el concepto el concepto que iban a tener en las fotografías y todos lo aceptaron incluyendo a este actor este actor dijo que estaba de acuerdo con el concepto y que eran fotos románticas abrazándose poniéndole la mano sobre el hombro de él y pues ajá teniendo mucho contacto y aparte iban a hacer las fotografías cada uno por separado pues resulta que llegando al set él ya no quiso hacer esas fotografías y la única fotografía donde salen los dos juntos es una fotografía en la que están sentados y su gion está como a 30 centímetros de él porque ni siquiera quiso hacer una fotografía donde su gion le pusiera la mano encima del hombro imagínate tú pues ni que fueras quien y entonces lo que dijo el equipo de la producción de estas fotografías fue que ellos lejos de verlo como una petición o como un capricho lo vieron como una falta de respeto y como una persona poco profesional hacia su trabajo y creo que esa es la mejor definición ser poco profesional el hecho de que tu vida privada invada tu vida laboral tu vida profesional es es no tener profesionalismo todo esto ha sucedido muy rápido porque todo esto comenzó hace 3 días hasta el momento este actor no ha hablado de esta situación los únicos que hablaron de todo esto fue el equipo de la agencia la cual todavía pertenece que es la agencia con la que están negociando si quedarse o no el equipo de la agencia de este actor dijo que sí que efectivamente cuando este actor se salió de ese drama en el año 2018 ellos alegaron que fue por cuestiones de salud por cuestiones que estaba atravesando pero realmente es que era por asuntos que involucraban a una mujer y esto fue lo que dio pie para que Dispatch y para que el público de Corea pues empezara a crear todo esto ahora también todo esto fue mal a Ondis de la agencia de revelar todo esto porque pues la misma agencia le está metiendo el pie al actor que ahora se comprende por qué siento yo que esto que dijo la agencia fue como ah te quieres ir de aquí bueno vete pero no te vas a ir limpio es como o estás con nosotros o no estás con nadie porque un escándalo de este tamaño le cierra muchas puertas para poder negociar con otras agencias entonces hermanas está bien complicado después de que se involucró a So Ye Ji en todo este escándalo resulta que ella al día siguiente de que se reveló todo esto por parte de Dispatch ella tenía que asistir a la presentación de una película que está próxima a estrenarse el día 12 de abril allá en Corea bueno ya se estrenó al principio se decía que ella si iba a asistir a la conferencia de prensa que ella no 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 iba a dejar de hacer las cosas que está haciendo por esto y en ese momento yo dije que bueno que bueno porque esto quiere decir que todo lo que se está diciendo no es verdad ella está tomando al toro por los cuernos ella va a asistir seguramente le van a hacer preguntas sobre esto y a lo mejor ella no las va no las va a responder o tal vez va a aclarar toda esta situación eso pasó por mi cabeza en mi cabeza fue que bueno que si va a ir que bueno que siga con su vida porque así está demostrando que esto no le afecta y que esto es un chisme más pero tras hermanas resulta que se reveló un par de horas después que la actriz había dicho que si va a ir a la conferencia de prensa siempre y cuando el equipo de producción tratara de bloquear lo más que pudiera las preguntas sobre este escándalo porque su postura oficial la iba a dar un día después entonces el equipo de producción le dijo que no iban a poder contener las preguntas porque era demasiado porque ya había escalado a temas muy muy grandes este escándalo por lo cual pues no le aseguraban poder contener las preguntas a lo que ella respondió que pues no iba ya dio un comunicado en el que dijo que ella no se presentaría a la conferencia de prensa y que únicamente iba a estar el protagonista masculino y el director de la película que ellos iban a estar en la presentación de la película así como en la proyección inicial que la actriz no iba a estar ni en la conferencia ni en la proyección inicial de la película ni en el estreno para toda la producción el público de Corea empezó ya a sesgar todo este escándalo el público de Corea ya perdió de vista el centro de este escándalo que era el actor y ahora se están yendo en contra de mi comadre So Yeji porque el público sacó a la luz que mientras este actor estaba grabando Time este drama con Su Hyon mi comadre So Yeji estaba grabando un drama para TVN donde ella si tenía skinship si tenía contacto físico hasta unos besucones con su coprotagonista y mientras ella le pedía a este actor que no se relacionara con Su Hyon ella si se estaba besando y se estaba pues teniendo pues miren hasta escenas de cama con su coprotagonista y entonces la empezaron a tachar de que de hipócrita de que porque ella si y el no de que porque le pedía eso al actor y porque ella este si lo estaba haciendo y entonces los ataques ya se han ido a ti que me estás viendo si estás en una relación enferma si estás en una relación donde el vato o la chica o el chico o la quimera te está exigiendo cosas te está presionando te trata como chancla te trata como calzón de pueblo o te o te humilla o te dice cosas feas o te manipula hermana para que te quedas ahí ay no que va a cambiar que yo lo voy a hacer cambiar yo soy la indicada para hacerlo cambiar tu cola seca tú no vas a hacer cambiar a nadie la gente no cambia la gente cambia cuando esa misma gente se lo propone pero tú no vas a hacer cambiar a nadie quítate esa idea barata de la cabeza tú no vas a hacer cambiar al vato ese que tiene fama de mujeriego que tiene fama de golpeador y que tiene fama de tóxico crees tú que lo vas a hacer cambiar pero al rato van a ver que mi comadre ya tuvo que cancelar película ya canceló drama y el señor está en busca de agencia ustedes coreanas que son tan exigentes público de Corea internautas que están así en chinga exigiendo cosas exíjanles que vayan a terapia que se traten que curen esos comportamientos que tienen eso exíjanle a sus idols que estén bien emocionalmente no les anden exigiendo de que si traen la uña pintada si no la traen pintada no les exijan de que que ropa se ponen si están a dieta o si no están a dieta no se metan en esas cosas exijan a las agencias que estén al tanto de sus idols no nada más los idols son la cara bonita y ajá y si no son de cartón no son de vidrio no son de fierro sienten tienen emociones el chiste es que Soye G canceló su participación en la conferencia de prensa no iba a ir ya ven que ahorita hay un tema a todo este pedo de que están acusando a idols de haber sido abusadores en los tiempos de instituto pues a mi comadre también ya le sacaron algunos trapitos al sol la agencia encargada de Soye G ya dijo que todo esto es falso pero esto ha ido incrementando además de todo el escándalo en el que la involucraron también la están involucrando a esto la agencia encargada del manejo de Soye G ya dio un comunicado en el que se disculparon por haberse tardado tanto en dar este comunicado hablaron acerca de toda la situación lo más rescatable de este comunicado es que están primero se contactaron con la agencia del actor para que el actor también dé una postura porque aparentemente como que no quiere decir nada este señor se lo trago a la tierra ya no dijo nada pero bueno la agencia de Soye G a través del comunicado dijo que hablaron con él y que él se comprometió a dar un comunicado para aclarar toda esta situación lo que ellos dijeron es que efectivamente fueron pareja y que durante el tiempo en el que fueron pareja tenían este tipo de juegos que esto de los mensajes fue un juego ajá mira y además también revelan que supuestamente las conversaciones que Dispatch reveló no fueron así que están truqueadas para que se entienda de una manera que eso les digo no lo dudo porque la Dispatch es muy de esa entonces lo que la agencia dijo es que no se revelaron las conversaciones completas pero en las conversaciones completas el actor también le pide a Soye G que no tenga escenas de beso ni de skinship con el actor con el que está protagonizando su drama en aquel entonces y que por eso fue que Soye G le contestó de la misma manera pero también en este mismo comunicado la agencia aclara que a pesar de que existen esos mensajes cada actor y cada individuo es libre de grabar las escenas que sean requeridas es libre de tomar decisiones propias básicamente es libre de tomar las decisiones basándose en su criterio es libre de decidir por sí mismo y no por lo que le pida a alguien en unos mensajes Soye G estaba confirmada para participar en un drama que se iba a empezar a grabar durante los próximos meses llamado Island y que iba a ser estrenado durante finales de este año principios del año 2022 y que pues ahora se ha anunciado que la actriz se retira del proyecto que ya no va a ser la protagonista de este drama que ya no va a participar en el drama debido a todo el escándalo que hay alrededor de ella se informó de manera oficial que ella tomó la decisión de salirse del proyecto para no causar daños a la producción de la cual todavía no comienza entonces pues hermanas les digo es muy lamentable toda esta situación pero pues vamos a ver en que desencadena todas estas dos comadres ay no hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción no se olviden de compartirlo darle like que yo soy Shiro de Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video bye bye